Pero que fea eres, porque está fea, porque está fea. Se deja ver que eres una envidiosa, porque eres fea. Pero que fea eres, es como un mosquito. Pero que fea eres, pero que fea eres, es como un mosquito. Como, tiene que no ser fea. O sea, me distrae de mí. Porque si eres fea, como, tiene que no ser fea. Porque si eres fea, y criticas a una mujer tan bella, obviamente y evidentemente, se deja ver que eres una envidiosa, porque eres fea. Porque si eres fea, porque si eres fea, se deja ver que eres una envidiosa, porque eres fea.